Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy yo, Faito, normalmente estamos en el capítulo número 225 de la serie La Nostalgia, Faito64 Y hoy estamos en la onceava parte de Bomberman Hero Nos quedamos aquí en que vamos a empezar el área 3 de Kanatia Vamos a ir a Hard Coaster Vamos a ver cómo nos va Oh por Dios, lo sentí alayado, pero no, es solamente efecto de la arena Oh, ok, ¿qué está pasando? Ah, ya veo Si me caigo puedo volver a empezar Tengo que subirme a uno de esos portales El único problema es ese, que tengo que volver a empezar Ya voy entendiendo Y ahorita estamos en un stream Pues no en un stream, pero sí estamos ahí fregando con Julián Y con Dex Cool Vamos a ver Sí, no sabía, tenía que saltar antes Rayos Ok, este mapa está Confundidor Ya veo, entonces tengo que elegir mi camino Ay, vean, ahí hay cosia filos de puertas O sea que tenemos que conseguir esas cuatro No me estoy adaptando ninguno, ¿verdad? Espero que no Ya me decía yo que no hayan enemigos Pero controla Uh, yo nunca había visto esa carta Bueno, carta Cosiánfiro, esa mano ¿Qué es esto? ¿Para qué si...? Uy, lanzó rapidísimo Y lejísimos ¿Me dan eso? ¿Qué guantesazo me mando ahí? Para abrir la puerta de cristal Necesitas cuatro Cuatro llaves de cristal Eh, gracias Rob por decírmelo Allá veo las otras dos ¡Bum! Toma lo tuyo Demasiado lejos Fue mágica Yo nunca había visto este perk Si podemos llamarlo así Perk Hijo de tu madre Toma lo tuyo Toma lo tuyo Toma lo tuyo Tomé dale bombas Es por fin Demet Demet Es como apuntando al brazo Cualquier momento Eventualmente le daré ya Ah, ya está la otra Ya está allá abajo Abajo Lejos Portales de varios colores Los rojos nos devuelven al principio Los verdecitos Aquí es donde conseguimos la primera llave Los azules Allá arriba Y los amarillos Al otro lado Muy bien Tengo que pensar Cómo vamos a conseguir esta vaina Creo que ya vi cómo Vamos a saltar aquí Nos metemos Salimos aquí Bien Con esta llave Nos metemos aquí Saldremos Muy atrás Ok Bueno Pues no era como yo esperaba Vamos a coger ahora por acá A ver qué Tocaba a punta de patada ¿Por qué? Lanzarlo estaba complicado A ver aquí hay un elevador ¿Qué cogemos? ¿El elevador? ¿El portal? Yo voy a coger el portal Vamos a ver Cierra el portal Y vean Otra mano Tum Pasito Tum Tum Rayos Pero bueno Ahora podemos coger esto ¿No? Uy Vamos a chica La corriente La corriente La corriente Demonios Agárrate Bomberman ¿Y qué? Arranca No quiso Socorro Vernos Rayos ¿Y aquí qué? Tengo que pensar Cómo voy a llegar Hasta allá Es que si se fijan Hay como un Un caminito Nos va a llevar Hasta allá Pero Pero no veo Un asesor Un Nada de esto Que nos llegue Hasta allá Y si le pego Un bombazo Al portal Bueno Al portal Al elevador Emmet No No funcionó No pasa nada Opa Que me caigo Uy El lag Que hay un lagazo Ahí Extraño Ah pues me estoy Devolviendo Muy bien Esto está complicado Tengo que Entonces si Definitivamente Tengo que Meterme En alguno De estos portales Pero tendría Que coger El azul Y el azul Es el de abajo O tal vez No Que indecisivo Hombre No me vayas A pegar Te lo advierto Hijo de tu madre Vamos a ver Acá Y desde aquí Nos mandamos acá No es tan fácil Va a estar sencillo Vamos a ver La bomba aquí En la mitad Vamos a que explote Mientras matamos A esta gente A la madre No le di a ninguna De meta Dejate de mi Droide Vidita No la cojo Ahora si Ya estoy hasta La puerta De cristal Tengo mucha Curiosidad Que hace esto Oh si Hasta luego Ahora si Interesante Interesante nivel Dark maze Laberinto oscuro Uy Hijo de madre Estos son Pasillos Redelgaditos Y otro perk Vean Una bomba blanca O no se si blanca Tal vez azul clarita Ya no se Que haces tu Algo me dice Que esa caja Me va Esos barriles Me van a atacar Estoy seguro Pero por motivos Por reasons No les puedo hacer Nada Muérete Muérete Yo sabía Bueno es que hay que Esperar a que se pongan De pie Upa Esta ni siquiera Me puso de pie Por este lado Ok Bien Una babosa Tu patada Que Que Cométela What the fuck Ahora salieron Inmunes Saltamos A la babosa Así va a tocar Ahora Upa Un misil Uff No me lo esperaba Eso fue muy Prince of Persia Hijo de madre Uy esto como que Tiene un orden Específico Por el cual caminar A ver Vamos a tomar Espacio Vamos a dejar Que esta babosa Ande un poco Ahora Y aquí que No por aquí No es entonces Y la hijo de madre Salte Y me intenta Cabecear Pues aquí me salté Y que hace Esta bomba blanca Será que con eso Si mato a las babosas Maldito dado Quédate quieto Me pones nervioso Ay si Que clase de bomba Es esta Ah es de sal Una bomba De sal Interesante Será que vuelva a pasar Este elevador Por acá Nos subimos Ahí fue Mare No 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 Seré hueva Seré hueva Seré una hueva Seré pendejo Demonios Toca volver a empezar esto Bueno ya sabemos Cómo hacerlo Done 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 Ahí Perk Va a tener Vamos más Para poder lanzar Más bombas Creo que es lo que Tengo entendido Que hace ese Ese numerito Todo para lo tuyo Todo para lo tuyo Opa Hasta luego Esta caja Ni Ni la miremos Aquí solo por los puntos Y las joyas Foul codicioso O cómo No te quedes Ahí quieta Ahora Cruzamos Joyas Joyas Sal Como Como Subo Ahí Cómete la bomba De sal Que te comas La bomba De sal Qué carajos Sé como Ella Cómete La Sé como La babosa Cómete La Vamos a ver Vamos a esperar A que esto Llegue aquí Vamos a lanzar La bomba Desde ahora Por ahí Que puedo subir Por allá Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar Vamos a ver Ven para acá Opa No Por pendejo Bueno Ahora sí Lo voy a hacer Detrás de cámaras Porque pues No vale la pena Que lo vuelvan a ver Entonces Ya vengo Les Ya estamos aquí Rayos Madcoaster O sea Otro Como el que hicimos El primero Uy Jue Madre No veo nada Está oscuro Ese nivel Oh oh Tenemos cañones Y todo Demet Esto va a ser complicado Demet No Uff Que para me Como Rayos Como Un sitio Donde no me de ninguno Lo cual está casi Imposible Uy No No Esto es serpentear 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 Dejar que disparen Y serpentear Demet Uff No 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 Necesito esa cosita de vida Bien Uff Shit No Necesitaba saltar ahí Uff Dejate de tus pendejadas Y no me dispares más No 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 Costilla Firo de fuego Sea amable Y aquí que A donde tengo que ir Después de esto Ay Para que me estoy subiendo Este elevador La palabra sobre uno de estos O que Uff Rayos No No era ahí The game server Ah no Bueno Ya sabemos que entonces No es ahí Pero entonces A donde tengo que coger Para que no me jodas Uff No 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 Tuyo Opa Me dio Sabía que me iba a dar Tuyo Bien Ahí por lo menos Ya me deshago de que me joda con eso Opa No Me devolví Ah For fuck's sake En esto Carajo Vamos a ver Bomba Vamos a mo Wow Vamos a movernos Entonces tengo que subirme a donde está ese cabrón Aquí que Ahora tuyo Oh no Oh no Debe No tengo Bombas de sal ¿Cómo quiere que haga esto? Bien Así es como quiere que lo haga Joder Madre Esto está muy Muy apeñuzcado Muy apretado Bueno Creo que puedo cruzar por ahí Pero que me vas por acá Aquí a esa zona yo puedo llegar Demet Voy a ir por esa vidita ¿Qué tienes aquí? No hay nada en esa caja Bueno Vamos a ver Siguiente parte Pego como un brinquito ahí de lag Demet Demet Bueno Hay que no podemos darle a los colombianos Están felices porque le ganaron a Bolivia Vamos a ver Uh Bien Tómalo No Tómalo Uff Tómalo Ah vean allá Había una bomba de sal Del otro lado Bueno Me voy a ir hasta allá Opa Casi me vuelve a dejar Esa vaina I did it Movestone Empuja todas las piedras Hacia los hoyos en la pared Para que aparezca un camino iluminado Fuck you Fuck you Fuck you man Vamos a empujarlo entonces Va uno Ah bueno Parece que me necesitaba la piedra Ya que Vamos a ver Este Este mundito tiene Esos cuatro niveles que hemos hecho han sido como Especiales ¿No? Como los primeros en su clase Demet Bien Y tú Tú que tienes para mí Demet A ver Aquí así Pum Aquí hay vida Aquí hay un misil Toma para mí Eso rojo todavía No tengo idea De que puede pasar Lo que sí voy a hacer Es reventar esa bomba Au Tomalo Uy Que sigo derecho Este tiene un caminito más largo Por el cual empujarlo Ahora por acá abajo Ahora por Por aquí Hacia la Ay Hacia la derecha Uy Pero hay varios caminos Yo pensé que solamente eran cuatro piedras Es que este piso es como de hielo Me estoy dando cuenta Mover más se resbala con facilidad Toon Tres Y vean Ahí hay varios caminos Por los cuales Hay dos caminos Por los cuales Puedo meter esa vaina ¿Por cuál la meto yo? Por el que me indica Que hay una bomba Au Hijo de tu madre Voy a arriesgarme Y lo voy a meter En el que está aquí al frente Eche 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 Bomberman No No se escape De la piedrita A ver Aquí así No Esta no es Ok Bueno Buena forma de mostrármelo Me lo empujo Por acá Una esquinita Me la frena ¿Qué pasó? Allá en el centro Si vieron Allá hay un camino verde Oh Estamos volando No te puedo mover la cámara Allá Tum Y listo Ya hemos completado el tiempo Entonces la próxima Nos enfrentaremos a Volvan Entonces Bueno Yo aquí No si no más Yo aquí Fadito me despido No olviden Comenten Like Suscríbete Más Favoritos Si les gustó Compartan con sus amigos Aquí arriba a la derecha Les dejo la anterior parte La décima De Bomberman Hero Y nos vemos la próxima Chau